Quiero dar un agradecimiento especial a los chicos encargados de la página Los Archivos de Vector Sigma, ya que a no ser por ellos no podría mostrarles a muchos de ustedes los cómics que verán a continuación en este video, enlace en la descripción. Hace un año les trae a ustedes el video de todas las variantes de zombies que hay en Transformers, más concretamente en las series animadas. Pues bueno, creo que ya va siendo hora de traerles esa parte 2 que les había prometido. Antes de empezar, quiero informarles que en este video veremos todas las variantes que fueron presentadas en los cómics. Por ende, vayan haciéndose la idea de que esta franquicia en el ámbito cómics no es tan infantil. Sin nada más que decir, yo soy Mr. Totomamoto, y estas son todas las variantes de zombies en Transformers, parte 2. Algo que me sorprendió en sobremanera fue que al empezar la investigación de este video, me di cuenta de que los zombies Transformers fueron introducidos desde la mismísima generación 1. Más concretamente, en los cómics del Reino Unido de la Marvel. Antes de empezar a hablar de estos zombies, les doy a dar un poquito de contexto de dónde es que se originaron. En el número 32, llamado La Ira de Grimlock, el dron de los Autobots llamado Guardian fue reprogramado por Shockweep para acabar con cualquier Autobot que se acercase al arca. Luego de darle una paliza a Zub, Grimlock intentó destruirlo hasta que Ratchet y Wiljack se dieron cuenta de que Guardian estaba con una bomba termonuclear implantada en su cuerpo. Por ende, si destruían a Guardian, todos iban a morir. Por lo que Wiljack ideó un plan improvisado, y es que por medio de unas ondas de radio, logró controlar el cuerpo sin reanimar de Optimus Prime para detener a Grimlock, al grado de que casi, o mejor dicho literalmente, le arrancó la mano. Pero lo importante es esto de aquí, las ondas de radio que Wiljack utilizó para controlar remotamente a Optimus, ya que estas serían las que desatarían el caos de los muertos vivientes. Ahora sí, todo este arco abarca un total de 6 números del cómic, los cuales se llaman Ciudad del Miedo, Legión de los Perdidos y Fusión. En Ciudad del Miedo, varios años después de lo ocurrido con Guardian y Grimlock, Ultramagnus y los Sparkler Minibots, se encontraron con una tecnología similar a la de Wiljack, utilizada en una escala mucho más amplia. Viajando a través de un puente espacial prototipo, volvieron otra vez al planeta Cybertron en busca de la resistencia de los Autobots dirigida por el Emirato Autobot Saron, la cual se ubicaba en la ciudad de Kallis. Para cuando estos llegaron a la ciudad, lo único que encontraron fue que el lugar estaba completamente vacío y saqueado por seres desconocidos. Terminaron yendo a la ciudad hermana de Kallis, Tyrest, en la cual se encontraron con el Decepticon Flywheels, al cual capturaron y trajeron de vuelta a Kallis. Cuando entraron otra vez a la ciudad, el Decepticon empezó a temblar del miedo. Cuando los Autobots le preguntaron qué era lo que pasaba, él les dijo, ¿Acaso no lo saben? Los muertos han vuelto a caminar en Kallis. Y en el momento en que dijo eso, los puños de los muertos vivientes empezaron a salir de la Tierra misma. Y fue en ese momento en el que nuestros protagonistas se vieron rodeados por una enorme horda de zombies. Aunque Ultramagnus se negó a devolverle sus armas a Flywheels, el Decepticon ayudó a los muchachos a enfrentar a estos muertos vivientes. Sin embargo, no importaba cuántos intentos hicieran para acabar con estas criaturas o qué tanto las destruyeran, estos seguían moviéndose. Finalmente, Flywheels y los Spartlers volvieron al modo vehículo donde podían usar sus armas para destruir a los zombies de una manera mucho más efectiva. Pero, lastimosamente, Ultramagnus se dio cuenta de la verdad. Y es que todos estos muertos vivos con los que estaban acabando eran anteriormente Autobots. Descubrieron que estos muertos estaban siendo animados de alguna forma remota mediante una señal de radio. Así que viajaron al transmisor de rayos Byrd para desactivarla. Fue entonces cuando de la nada, la señal se apagó. Y Magnus descubrió que la señal provenía de nada más y nada menos que de las profundidades de Cybertron. La historia continuaría en La Legión de los Perdidos, donde descubrimos que los zombies fueron activados por el científico loco Autobot Flame. El cual los había enviado a acechar el área que rodeaba a Kallis para asustar a los intrusos. Mientras este ponía en marcha su plan de transformar a todos los Cybertron en una estación de batalla espacial. Ello significaba destruir grandes partes del planeta. Mira la cara de este tipo, claramente está loco. Este enviaría a sus zombies a capturar a su rival, el Emirate Saron, y a otros habitantes de la Autobase. Lastimosamente, entre las filas de los muertos vivientes, se encontraba el difunto líder de los Wreckers, Impactor. Ultramagnus y el resto de bots se adentrarían a las profundidades de Cybertron, en donde terminarían contándose con los bots capturados por Flame. Mientras este y el Emirate Saron se enfrentaban a muerte para intentar evitar que esto terminase ocurriendo. El actual líder de los Wreckers en ese entonces, Springer, se sorprendió a ver a su antiguo líder, Impactor, convirtido en un zombie. De no ser que se sorprendería aún más cuando se percató de que estaba intentando comunicarse con sus antiguos compañeros. Resulta que Impactor no estaba del todo muerto, aún había una parte suya con vida. El planeta completo se habría perdido de no ser que Impactor, una vez más, sacrificó su vida para salvar a sus compañeros. Quedándose atrás para desactivar el mecanismo que Flame había activado para destruir a Cybertron y a su vez acabando con la vida de Flame. Muriendo como un héroe y finalizando el arco de los no muertos en Cybertron. Y para finalizar con la mismísima Generación 1, en el anuario de Transformers de 1992 tenemos una historia llamada En Otro Lugar y Tiempo. Un poco del contexto de esta es que está muchos años en el futuro después de la gran guerra de los Transformers finalizaran. Y los Autobots ganaron, después de haber perdido muchos de estos su habilidad de transformarse. Esto debido que muchos de ellos fueron reanimados con la energía Nucleon, la cual si bien era muy poderosa, cuenta con algunos efectos secundarios. Y entre estos fue el hecho de que muchos Autobots perdieron su habilidad de transformación. En esta historia, Blue John, ya saben, nuestro pretender samurai tanque Kalakachida favorita, estaba intentando reconstruir el ejército de Séptico, recogiendo los restos y llevándolos a Nucleon. Y dentro de todos los restos estaba el cadáver de Megatron. Los llevó a Aedrus IV, el único planeta donde se podía encontrar el Nucleon. Cuando los Autobots llegaron inesperadamente para tener estos planes, Blue John desató a este Megatron medio vivo sobre ellos. A lo que Optimus y Grimlock apenas lo vieron, le aplicaron un pareja explosiva 3. Tú ve por ahí y yo iré por allá. Acabando con la vida de este Megatron pseudo reanimado de manera casi instantánea. En Beast Wars tenemos dos pequeños momentos. Uno es más de reprogramación y el otro sí son zombies de verdad. En el manga de Beast Wars Metals, que básicamente es la segunda temporada de Beast Wars, pero adaptada en manga, con varios cambios por ahí y por allá, como que por ejemplo que personajes como Eraser y Terrorsaurio tuvieron su power-up Transmetal, Optimus Prime flotaba en la órbita de la Tierra después de su sacrificio a manos de los alienígenas que querían destruir a la Tierra con el Planet Booster. Megatron se dio cuenta de que quizás la verdadera fuerza no solo estaba en los números, recuperar los restos de Primal, volver a ensamblarlo y reanimarlo con un zombie. Tras la activación inicial, el zombie afirmó su dominio sobre el nuevo ejército de drones de Megatron y su fidelidad a este. Afortunadamente, antes de que Megatron y Tarántula pudieran hacer que el proceso fuera permanente, aparecieron los maximales y Rhinox inyectándole la chispa de Primal, la cual había recuperado del espacio Transwar, por cierto, en su antiguo cuerpo. Y así como llegó el Optimus Primal zombie, así se fue. Es literalmente pendejo no hubiera nada. Y la última mención de los zombies en Beast Wars fue en la historia de Beast Wars Reborn, en donde Optimus Primal y Megatron acababan de despertar y estaban pasando por una especie de amnesia. No recordaban quién era el uno ni el otro, ni siquiera recordaban quién eran ellos mismos. Habían despertado en un extraño templo por el cual empezaron a moverse. Fue entonces que la realidad cambió a su alrededor y se encontraron con un mundo en decadencia. Pronto fueron invadidos por robots caídos reanimados que solo gritaban, ¡Chispa! mientras buscaban consumir la fuerza vital de ambos. Sin embargo, los zombies no fueron rival para estos dos y pronto fueron destrozados bastante rápido. Y eso es todo, no hay más información, ya que llamar a esto un manga sería incorrecto, es más, una novela, ya que en esta historia solo tenemos literalmente dos dibujos, nada más. Y solo en uno de ellos podemos divisar si acaso un zombie ahí al fondo, pero no es muy claro, bueno. Y es una pena porque la idea de ver a estos dos muchachos enfrentándose a una horda de zombies es literalmente joder, esto sí es sí. Transformers Regeneration 1 fue una serie publicada por IDW. Sino una especie de continuación de los Transformers de Malvern Comics, está ambientada 21 años después de los eventos del número 80, el último número de los cómics en Estados Unidos. En esta historia, los Autobots lograron restaurar Cybertron y después de 21 años, los Decepticons han regresado, haciendo varios ataques terroristas en varios planetas. Cobb, junto con los Wreckers, viajaron a la Tierra para brindar apoyo, hasta que se encontraron con una imagen terrible, y es que la Tierra ahora es solo un páramo desértico y muerto. La raza humana está casi extinta y un Megatron con sus Decepticons atomizados ha hecho y deshecho este mundo como quiso. Y sí, como lo acabas de escuchar, sus Decepticons están lobotomizados. La lobotomía es un proceso por el cual su procedimiento consiste en perforar un par de agujeros en el cráneo de la persona y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego de esto, se puede barrer de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. En la vida real, el propósito de este procedimiento era curar enfermedades cerebrales a través de la perforación de la cabeza, pero también en algunos casos, en personas con dificultades de aprendizaje o problemas para controlar la agresión. La lobotomía en estos tiempos dejó de practicarse, luego de que varios medicamentos dieron mejores resultados para controlar estos problemas, que es simplemente abrir dos agujeros en la cabeza. Bueno, pues como ya se lo pueden imaginar, Megatron no les aplicó la lobotomía a sus tropas simplemente para curarles la depresión, sino para que estos fueran completamente sumisos y obedientes, para recibir órdenes sin chistar, solo actuar, nada de hablar. Ah, y por cierto, dentro de sus tropas no solo habían Decepticons, sino también Autobots que habían caído bajo prisioneros de estos Decepticons. Sobre sus cabezas, debido a esas cirugías, tenían placas de metal improvisadas y eran incapaces de mantener sus propios cuerpos, mientras que Megatron devastaba sin piedad la tierra, por lo que estos Decepticons lobotomizados tienen una apariencia bastante demacrada, recordando a la de un zombie precisamente. Además de que a los soldados muertos se les controlaba por medio de una señal de radio, como los zombies de la G1 de la Ciudad del Miedo. Dentro de sus filas pudimos ver a algunos muchachos como lo eran Astro Train, Blitzwin, algunos de los casetes de Sunwave, Octane, Thundercracker, Skywarp y el mismísimo Starscream, al cual por cierto, si bien le aplicó el proceso cerebral, le permitió detener una pequeña parte de su conciencia como castigo, para que así fuera incapaz de reaccionar a los horrores que experimentó a manos de su amo. Si se preguntan, ¿cómo Megatron tuvo estos conocimientos médicos? Pues digamos que cierto Autobot llamado Ratchet estaba en sus manos dándole toda la información. O para traducirlo de otra forma, Megatron había decapitado a Ratchet, lo sacaba toda la información médica y militar que necesitaba, y lo siguió manteniendo con vida para que presenciara como acababa tanto con sus compañeros Autobot en la Tierra, como con la raza humana. Si, digamos que el amo Tablos estaría muy orgulloso de esta historia. Este Megatron como villano está a otro nivel de otras versiones del personaje en cuanto a crueldad, tanto así que cuando Optimus se enteró de todo lo que Megatron había hecho, le dio tremenda paliza, llamándolo animal y demás cosas. Si quieres saber más, te recomiendo leerlo. Esta saga de EW tiene un arte hermoso, pero entre el fandom es un tanto controversial por el ritmo y su forma de estructurar la historia. Pero fuera de eso, si quieres algo mucho más edgy de lo normal, esta es una buena opción. A pesar de la aparente muerte de Unicron dentro de la singularidad de Unicron, la voluntad de su esencia todavía era lo suficientemente fuerte como para usar un agujero negro, para alterar la realidad y para llevar al terror con Scorponok a Cybertron. Ahora, Dark Scorponok, esta criatura no muerta, acechaba la superficie del planeta, gritando de hambre y dolor, clamando por chispas con las cuales darse un festín. Al principio, Dark Scorponok asaltó a Skyfall, el cual había sobrevivido gracias a su poderosa habilidad de campos de fuerza. El monstruo fue atraído por los malvados secuaces Minicon de Ramjet, el cual los envió al control de reservas primarias de Energon en Calis, donde se encontraban Vector Prime y Sentinel Maximus. Después de una pelea prolongada, Sentinel Maximus pudo derrotar a Dark Scorponok. Fue en ese momento que tanto él como Vector Prime se dieron cuenta de que todo esto era solo una simple distracción. ¿Quieres saber más? Te recomiendo leerte los cómics de Transformers Cybertron. Y si se lo preguntan, sí. Cuando hablamos de Dark Scorponok, estamos hablando del mismo tipo de zombie de los Terrorcons de Transformers Prime. Básicamente, un Cybertroniano revivido con Energon Oscuro del mismísimo Unicron. En este cómic, Cobb había estado abandonado en un planeta distante durante bastante tiempo, cuando ellos comenzaron a venir por él. Solo venían por la noche, cuando los soles dejaban de filtrarse a través de los hermosos cristales autóctonos de este planeta, creando una especie de sinfonía hermosa. Cobb no podía permitir que ellos le quitaran su música. Y aunque su amigo Outback, el único sobreviviente de la tripulación de Cobb, se negó a ayudarlo, Cobb pudo derrotar a todos y cada uno de ellos todas las noches cuando venían por él. Hasta que descubrió la terrible verdad. Resulta que todas esas cosas que él mató no eran zombies, sino autobots que habían sido enviados para rescatarlo. La antigua armadura antirradiación que usaban estos para protegerse de la radiación extrema causada por los cristales, también disfrazó sus identidades ante Cobb, quien sufría alucinaciones a causa de la radiación y los confundió con zombies. Señor Cobb, ¿qué se siente haber sido rescatado luego de haber matado a todos esos inocentes creyendo que eran zombies? Después de millones de años en el exilio, Infinitus, el Titan Master de Sentinel Prime, estaba disgustado por lo que Cyberton se había convertido durante su falsa muerte. Les gustó ver a los autobots trabajando junto a los Decepticons y los colonos de los mundos de los titanes, signos de degeneración que él no podía soportar. Así que Infinitus se puso nuevamente el manto de Sentinel Prime, y juró tomar las armas y quemar todo lo que su sucesor, Optimus Prime, había construido. Así que utilizó sus habilidades para respetar a las hordas de titanes muertos que habían quedado oxidados en la luna 1, con la esperanza de usar el ejército de no muertos para limpiar a Cyberton y reconstruir el planeta desde cero. Si te lo preguntas, sí, estamos hablando de los titanes que son similares a Metroplex. Imagínate tú, un ejército de zombies donde cada uno de ellos tiene como mínimo el tamaño de Godzilla. Este ejército de zombies encontraría una dura resistencia por parte de Cybertron, y Metroplex se transformó en Maw Robot para luchar contra sus hermanos no muertos. Aunque lograron derribar y deshabilitar temporalmente a Metroplex, fueron masacrados hasta el último bot por el regreso de Vigiland. Este tipo, si se lo preguntan, es el titán personal de Lich Maximo, uno de los tres de prensa originales. Acabando con esto, la historia de los titanes zombies en More Than Meets The Eye. Infestation Infestation fue un mega crossover en el cual los universos de J. Joe, Transformers, Star Trek y Cazafantasmas se veían invadidos por una infestación zombie. Fue una saga bastante polémica, ya que se vendió como un mega crossover entre estas franquicias, y al final la única cosa por la que están conectadas es por la invasión zombie nada más. Por lo que no, nunca veremos a un Snake Eyes, un Optimus Prime, un Spock, y a un Peter Beckman haciendo equipo para salvar el multiverso. Me siento estafado. En Transformers Infestation número 1 y número 2, Galvatron encontró una extraña masa de zombies reales, humanos y robots, congelados juntos cerca de una anomalía en el espacio. Llevó la masa a bordo para estudiarla, pero cuando se descongelaron, los zombies atacaron a la tripulación de Galvatron, infectando a algunos de sus SWIPS. La líder zombie, conocida como Brit, ahora en forma robótica, usó poderes de su gestión para engañar a los Cybertronianos, haciéndoles pensar que era un miembro de su tripulación llamada Bayonet, mientras que en realidad saboteaba los motores para llevar la nave al planeta Tierra. Cuando Cobb fue infectado por el virus zombie, Brit adquirió el conocimiento de la historia y la tecnología de Cybertron, lo que le permitiría enviar el virus al pasado e infectar a Cybertron durante su edad de oro. Afortunadamente, fue detenida cuando Probe tomó el control del cuerpo de Cobb y usó su portal espaciotemporal para transportarla a ella, a Cobb y a toda la horda de zombies al comienzo del universo muerto, donde no habría nada que devorar e infectar. La revista Titan es una revista la cual tiene su sección de cómics, en las cuales Transformers ha tenido diversas historias, y el Bayverse en su tiempo tuvo bastantes de estas por parte de Titan. Básicamente funcionaban a modo de precuela o secuela de las películas, particular en este, está ambientado justo después de la batalla de Mission City en Transformers del 2007. Inmediatamente después de la muerte de Megatron, Starscream se designó a sí mismo como el nuevo comandante de los Decepticons, Decepticons, los cuales estaban todos muertos. Al notar este, los dispositivos mecánicos que la Chispa Suprema había animado, ya saben, la máquina de refrescos, el volante del auto, Starscream arrancó la energía solidificada de la Chispa Suprema que habían estos, y la usó para convertir a los cadáveres de los Decepticons en soldados no muertos. Sin ninguna función mental, simplemente avanzaron e intentaron matar y destrozar a los autos que estaban debilitados en ese momento, antes de que Ratchet descubriera cómo detenerlos. Ratchet descubrió que los zombies estaban siendo controlados por la energía de la Chispa Suprema corrupta, y les dice a los demás que apunten sus armas a esas señales de energía que salen del cuerpo de estos. Al hacerlo, matan rápidamente a estos zombies. Sin embargo, Starscream escapó de la ciudad y todavía tiene varias fuentes de energía de la Chispa Suprema. Créanme, me encantaría mostrar las imágenes del cómic, ya que es la primera aparición de los zombies en el Bravers, pero lastimosamente, este número de la revista Titan se encuentra perdido, al grado de que las únicas imágenes que tenemos son de la portada de la revista, que madre mía, full HD 4K, y esta en donde vemos a Devastator y a Blackout convertidos en zombies. ¡Gracias!